¿Ya te inscribiste a nuestro primer ensayo de la prueba de transición 2021? Si es así, a continuación te dejamos las siguientes recomendaciones y consideraciones para rendirlo. Las fechas de rendición varían de acuerdo a cada prueba. Para el caso de comprensión lectora y ciencias, las fechas corresponden desde el día 10 al 16 de mayo. Para el caso de matemática e historia y ciencias sociales, las fechas corresponden desde el día 17 al 23 de mayo. Es importante que sepas que los temarios de los ensayos se encuentran actualizados de acuerdo a los lineamientos entregados por el MINEDUC y el TEMBRE para el proceso de admisión 2022. Si es que solicitaste ajuste a tu prueba, contarás con adecuaciones que considerarán tiempo extra para rendir los ensayos, macrotipo, contraste alto e intérprete de lengua de señas chilena. Cada prueba tiene una duración específica que varía entre las 2 horas y las 2 horas 40, a excepción de quienes solicitaron la adecuación de tiempo extra. Recuerda que esta prueba no se puede pausar porque la idea es que este ensayo sea lo más cercano a la realidad posible. Es importante que cuentes con tu computador, con un lugar donde puedas concentrarte y con buena conexión internet. Te recomiendo que avises a tu familia para que no te interrumpan. El material de las evaluaciones no se puede distribuir y en caso de tener algún problema con la plataforma al momento de rendir los ensayos, envía un correo electrónico al ProUniversitario UC a su correo prouniversitario.uc.cl. Mucho éxito y escríbenos al DM en caso de que tengas alguna duda. Estamos para apoyarte.